La selección mexicana quedó fuera de la Copa del Mundo tras caer por 2 a 0 ante Brasil en octavos de final y regresará a la actividad hasta septiembre. Con un futuro incierto en la dirección técnica del Combinado Nacional por la inminente salida de Juan Carlos Osorio, el Tri volverá al terreno de juego el próximo 7 de septiembre para enfrentar un duelo amistoso contra Uruguay, el cual tendrá sede en el Estadio NRG de Houston. Posteriormente, México se medirá a Estados Unidos el día 11 del mismo mes en el Nissan Stadium de Nashville para completar la gira de la selección por territorio estadounidense. Cabe señalar que para dichas fechas ya habrán iniciado las competencias alrededor del mundo. Podría interesarte, entérate de la información más relevante del Mundial en Cultura Colectiva News, estás viviendo un sueño, pero también eres prisionero de él. La carta de Cavani se escribió a sí mismo para motivarse Récord Récord es la página deportiva más influyente de México, encontrarás, fútbol, liga MX, estadísticas, selección mexicana, deportes, tendencias y más. Récord Récord Récord